La Armada de Colombia destruyó nueve laboratorios empleados para la producción de pasta de coca en el Pacífico Colombiano del Bloque Occidental Alfonso Cano de las FARC. En la Uribe Meta, el Ejército Nacional capturó a alias Firulay, integrante del Grupo Residual Estructura Jorge Briseño Suárez, quien coordinaba el transporte de cocaína en la región. Que este sujeto también sería el responsable de la intimidación y desplazamiento de la población de la Uribe y Mesetas hacia los cascos urbanos de Granada y Villavicencio. La tripulación del helicóptero UH-60 Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana salvó la vida de un bebé indígena recién nacido y de su madre del resguardo Alto Río, Bojayá. La Armada Nacional incautó cuatro contenedores en los que se transportaban 86.9 kilogramos de cloridato de cocaína en el Pacífico Colombiano. Teniendo en cuenta las características del alijo, se pudo determinar que la contaminación no fue realizada en aguas colombianas. El Ejército Nacional capturó a alias Gurre, presunto integrante del GAO Residual Estructura 48 y autor del asesinato de una líder social indígena y de su nieta de 18 meses en el Bajo Putumayo. En un helicóptero Black Hawk fueron transportados 1.900 kilos de ayudas para beneficiar a 120 familias de la comunidad del resguardo indígena de Caño Muchuelo, en Casanare.